Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Galán y esto es Estrellas de Telenovela. En esta ocasión hablemos de Enrique Rocha, el seductor cuya voz encarnó a Johnny en La Mentira para pronto encontrarse con los villanos de ficción y no soltarlos jamás, como sucedió en 1973 con La Yen. ¿A qué precio podré ganar tu amor? ¿A cambio de qué esfuerzo? ¿De qué sacrificio? Cálido el tío Polo de la pequeña Cristina en Mundo de Juguete, cuyo papel en Pasión y Poder es una cátedra de maldad responsable de que su hija perdiera la felicidad en Yo Compro Esa Mujer, personaje que volvería a representar 20 años después en la versión más reciente de Corazón Salvaje. ¿Qué vas a colgar de mí? Es que te voy a costar la vida. Cruento en las batallas insurgentes donde encarnó al virrey Calleja, sediento de venganza contra el trailero de dos mujeres un camino. En la memoria del público queda aquel rochón, que lo mismo es una eminencia de la psiquiatría en las secretas intenciones que el rostro de la mezquindad en el privilegio de amar. Y que termina enamorado como un adolescente de una muchacha italiana que viene a casarse. Pero los padres tienen que morir antes que los hijos. Es ley de vida. Imponente. Ese es Enrique Rocha. Y si tú como yo amas el melodrama, nos vemos en nuestro próximo Estrellas de Telenovela.